En cada rincón del mundo ocurren cosas extrañas, misteriosas. Mi nombre es Bruce Jay, el cazafantasmas. Durante años he investigado lo paranormal. Mi nombre es Luis E. Pichione y por años me he dedicado a las investigaciones del fenómeno hombre. Es por eso que hemos decidido unir fuerzas para hablar de lo que muchas personas nos atreven a hablar. Esto es Objetivo Misterio. Objetivo Misterio. Saludos amigos y bienvenidos. Esto es un episodio más de Objetivo Misterio. Mi nombre es Bruce Jay, el cazafantasmas. Y como todos los viernes, que ya es tradición de nosotros en vivo por Facebook. Esto es Objetivo Misterio, donde los temas que aquí hablamos se ponen los pelos de punta. Y hoy, como todos los viernes, tenemos temas espeluznantes, casos reales, cosas que muchas personas no se atreven a hablar. Así que juzgue usted en lo que vamos a estar hablando esta noche en Objetivo Misterio. Tenemos varios temas donde estaremos hablando un hombre lobo, una persona que tomó una foto y alegadamente aparece un demonio en esa foto. También estaremos discutiendo sobre otros temas relacionados a lo paranormal. Y también, como siempre, hacemos gente, porque aquí no somos aburridos. Aquí también vacilamos un poco, pero también hablamos de estos temas con seriedad y, sobre todo, siendo objetivos. Así que, sin nada más de qué hablar, el tema de hoy, gente, está súper interesante. Ya que, por los pasados meses, una ciudad en Inglaterra, escuchen esto, una ciudad en Inglaterra, está teniendo problemas con un hombre lobo. Pero, alegadamente, dicen ellos, ¿verdad?, los que viven allí, donde dicen que están teniendo ataques y han visto un hombre lobo. Dice, ustedes saben que a lo largo de la historia, en muchas culturas, especialmente culturas en Europa, se habla de hombres lobos, se habla de que por muchos siglos, diríamos, de hombres lobos, hombres lobos que atacan, han atacado personas. Pero, ¿será esto un mito, leyenda o qué será? Ahora, sabemos que también en Latinoamérica, se ha hablado, especialmente en México y también en Argentina, se habla de hombres lobos. Antes de pasar a esta noticia, de este artículo que tenemos sobre el hombre lobo, tenemos que recordar que en Argentina, es un país donde, básicamente, han vivido muchos europeos. Muchos europeos que vienen de esa región, en Italia, Francia, Alemania. Y recuerden, especialmente en la frontera de Alemania con Francia, es donde se ha hablado mucho de hombres lobos. Entiendo yo. Pero está interesante esto. Antes que nada, quiero mandarle saludos a toda mi gente que se conecta viernes tras viernes, aquí en Objetivo Misterio. Estoy hablando de Omar, Linda, Leonor, Joan, Tamara. Si se me quedó algún nombre, es que son tantas personas. Muchas gracias por siempre estar conectados acá y apoyando lo que hacemos. Y también quiero mandarle saludos y muchos abrazos a mi gente en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, obvio. Y a todos los latinos que se encuentran en cualquier rincón del mundo, porque somos millones de latinos. Guste a quien no le guste. ¿Escuchaste, Trump? Anyway, vamos a este artículo que está bien interesante. Escuchan lo que dicen los científicos de esto. Algunos científicos creen que el causante de esta condición mitológica podría estar en un virus de épocas. Un virus de épocas prehistóricas. Este virus pudo infectar y modificar el ADN de la secuencia genética de los lobos prehistóricos, que a su vez fue trasladado a los seres humanos al entrar en contacto por mordeduras. Con el paso de los siglos, este ADN mutuo evolucionando hasta nuestros días. Uno de los casos más recientes ocurrió en la isla de Sibel Romblon, en las Filipinas, donde agricultores aseguraron que hombres lobos chupaban la sangre y arrancaban los órganos vitales del ganado durante las noches de la luna llena. La alarma social en la isla fue tal que los isleños tuvieron que amarse con cuchillos y tallos de bambú afilados para dar casa a la aterradora criatura. Por este tipo de creencias, solo las encontramos como en libros. Las encontramos en libros de mitos y leyendas. Esto fue en las Filipinas un caso, alegadamente, y los científicos, pues alegadamente. Tenemos que tener claro que por muchos años en las Filipinas, mira, las Filipinas es un país donde existen muchas creencias sobre la mitología, leyendas urbanas, mitos. De hecho, me voy a desviar un poco del tema de ahora y voy a hablar un poquito de las Filipinas para que entiendan quién sí, cómo piensan las personas en las Filipinas. En las Filipinas creen que existe un murciélago gigantesco y se lleva a las mujeres que están embarazadas o ataca a las mujeres que están embarazadas y se lleva a los bebés. Esa es una de las leyendas en las Filipinas. De hecho, escuchen esto bien, que está bien interesante para las personas que no lo sabían. De hecho, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, donde Japón invadió territorio de Estados Unidos, porque las Filipinas eran territorio de Estados Unidos, da la casualidad que los japoneses le tenían un pánico a una de las leyendas que se hablaban en las Filipinas, que era del murciélago que yo le estoy hablando, que venía esta criatura con alas y se llevaba a las mujeres embarazadas y también se llevaba a los niños. Los japoneses le tenían un pánico, que esa gente escuchaba esa historia y se embarraban. A ciertas horas tocaban el toque de queda, no porque había una invasión, sino porque los japoneses se sentían inseguros en la calle por el miedo que le tenían a la criatura. Ahora, ¿qué sucede? Estados Unidos, cuando se enteró de esto, se alega, y digo, se alega, se hicieron varios experimentos con animales para crear un animal similar a este monstruo. Y adivinen dónde fue, qué alegadamente se hizo este experimento. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Y cuando hablamos de este animal, estamos hablando de algo parecido al chupacabra o algo parecido también al vampiro de moca, que muchas personas lo han hablado por muchos años. Y eso es una de las historias que se dice. Y Estados Unidos dicen que estuvo detrás de un experimento que lo hizo en Puerto Rico para crear esta criatura, para alejar y asustar a los japoneses en las Filipinas. Pero vamos a hablar ahora de la historia de lo que está pasando en Inglaterra con este alegado hombre lobo. Dice, siete testigos diferentes han asegurado haber visto con sus propios ojos una extraña criatura con grandes colmillos, alta, peluda, recorriendo la zona industrial abandonada a las afueras de la ciudad inglesa de Hall. Según han informado el periódico británico Daily Mail Online, una mujer vio por primera vez la criatura antes de Navidad cerca de un canal de riego de un campo. Según la mujer, presenció la transformación de hombre a lobo. Y dice, esto fue lo que dice la mujer que vio. Se puso de pie en un momento, dijo la mujer. Lo siguiente que recuerdo fue que se puso a cuatro patas como un perro, estaba aterrada, se limitaba a gatear, luego se detuvo y se levantó sobre sus patas traseras. Antes de salir corriendo por un terraplén hacia el agua, saltó sobre un muro de unos nueve metros y desapareció por el terraplén. Dice la señora, esa fue su experiencia. Meses después, una pareja vio como una extraña criatura, peluda, parecido a un hombre lobo, se comió un perro pastor alemán en ese mismo canal. Cuando se detuvieron para mirar más de cerca, la bestia saltó una cerca de más de dos metros de altura con el cuerpo de perro todavía a sus mandíbulas. Otra pareja se encontró con la espeluznante criatura comiendo algo que no pudieron reconocer cerca de un bosque en esa misma zona. Cuando los describieron a la policía, explicaron que tenía grandes ojos, orejas grandes, una nariz larga, enormes colmillos y pelo denso cubriendo todo su cuerpo. ¿Sabes? Aquí hay personas que están dando detalle por detalle y describiendo lo que han visto la criatura, ¿verdad? Dice, Lo más sorprendente es que todos los testigos descubrieron a la criatura muy alta y peluda con la parte superior del cuerpo similar a un lobo como los hombres lobos representados en las películas de terror de Hollywood. Y como era de esperar, todos los habitantes de Yorkshire, el condado histórico del norte de Inglaterra, están hablando de la criatura, una leyenda local, habla de sobre una criatura mitad hombre mitad lobo llamado The Old Stinker Legend que frecuenta la zona durante siglos. ¿Sabes? Si tienen la oportunidad, entren ahora mismo a Google para que vean de qué estamos hablando. de esa leyenda de The Old Stinker Legend. Básicamente que de ahí es que podríamos decir que sale también una de las historias leyendas de lobo. Dice, Algunos expertos aseguran que este hombre lobo está relacionado con el triángulo Wall Newton, una misteriosa zona con gran cantidad de fenómenos sobrenaturales. El autor Charles Christian, que escribió El misterio Wall Newton Triangle, dijo que en el pasado una manada de lobos desenterraban cadáveres de los cementerios. A partir de ahí comenzó a extenderse la idea de que son seres sobrenaturales que tomaron la forma de hombre lobo. ¿Sabes? Esto es más que una leyenda lo que se está hablando aquí. Una persona que escribió un libro que alegadamente, y entonces pues desde esa pues las personas empezaron como que a experimentar y a tener estas experiencias. Recuerden, la mente es tan poderosa que cuando tú te metes algo en tu mente pues tú puedes ver cualquier cosa. Esa es la realidad. Y más cuando pues hay muchas personas que le tienen pánico a esto. Pero dejando aparte los mitos y las leyendas, los habitantes de esta ciudad inglesa están preparando una expedición para dar de casa al hombre lobo durante la próxima luna llena y demostrar de una vez por todas su existencia. La expedición incluirá cámara y un concejal de la ciudad que se ha ofrecido para controlar la casa. Algunas personas también han buscado la ayuda de expertos en lo sobrenatural como Michael Bell quien reconoció que esta criatura podría ser el origen de la antigua leyenda de Old Stinker. Sabemos que ha quedado demostrado que los encuentros con esta criatura no forman parte de la imaginación de unos pocos. Más bien son muchas de las personas que han asegurado encontrarse cara a cara con el hombre lobo y si consiguieran atraparlo de una vez por todas quedaría demostrado la existencia de estas criaturas entre nosotros. Está bien interesante esto porque hay personas que aseguran que están viendo esta criatura corriendo por su pueblo pero que es raro, ¿verdad? Es como que ahora están esperando que llegue la luna llena pues para cazarlo lo cual no tiene lógica es como que yo diría que esto es más como un como una leyenda que se ha creado durante muchos años siglos que ha pasado de generación en generación y todavía la gente sigue con eso tú sabes a lo mejor vieron yo no sé alguien vestido o algo y eso es lo que está pasando o puede ser la pues puede ser la ocasión donde están creando esta historia pues para que para no dejar morir la leyenda y hacer que la gente pues sepa que todavía la leyenda está viva ahora quiero hacer algo voy a hacerle una pregunta y yo quiero que ustedes me contesten en este momento aquí debajo de este chat ¿conseguirán dar casa al hombre lobo de Job? ¿qué ustedes creen? ¿podrá la gente de ese pueblo cazar el hombre lobo? y también si crecen los hombres lobos por favor deja tu opinión contéstame ahora ¿crees en los hombres lobos? ¿sí o no? ¿será cierto o no será cierto? Tamara me acaba de escribir que no creen en los hombres lobos así que mira sin miedo contesta ahí si tienes si creen que existen los hombres lobos o no existen por favor no vengan como ahora como los de Twilight por favor no me agren no me agren la noche con los de Twilight por favor aquí tengo a Darlene que dice que no creen Judy dice que sí Omar dice ay Omar la realidad es que como estuve diciendo por muchos años en los países como en Francia Alemania todos estos países yo diría que en general en toda Europa se ha hablado siempre de los hombres lobos tenemos que recordar que siempre el ser humano ha tenido esa fascinación de ser sentirse como que sentirse representado por una figura animal en este caso pues el lobo en esos tiempos tenemos que también recordar los romanos que usaban este de sabe como que su animal no preferido pero sino que los representaban en algunas provincias como leones tigres todos estos tipos de animales esto podría ser el caso de que donde muchas personas en Europa pues a lo mejor se sienten que ese tipo de animal es el que los representa como tal fotografía muestra escuchen esto esto está para pelo esto está para pelo fotografía muestra un rostro demoníaco detrás de una mujer eso sí que da miedo ok vamos a hacer algo tú que me estás viendo y me estás escuchando en este momento alguna vez tú has tirado una foto y ha aparecido algo en esa foto como que se supone que no está ahí escríbeme en este momento quiero ver tu opinión no tengas miedo aquí todos estamos hablando no te preocupes que a lo mejor la experiencia que tú has tenido otras personas también la han tenido así que vamos con este tema que está bien interesante una persona que tomó una fotografía y le salió un demonio alegadamente en su foto dice dicen que ver para creer eso es así y si bien hoy en día la manipulación de imágenes digitales está a la orden del día la verdad es que hay fotografías consideradas por muchos como evidencias de la existencia de fantasmas pero si hay que reconocer que la manipulación de fotográfica en laboratorios mediante una doble exposición ha existido siempre y en la actualidad mediante programas como Photoshop Corel Lightroom si se puede decir ¿verdad? se pueden crear fácilmente y de manera convincente todo tipo de manifestaciones sobrenaturales sin mencionar que también existen también existen muchos pues muchas aplicaciones allá afuera que cuando tú te tiras una foto pues puede poner como que alegadamente un fantasma al lado tuyo que ese ha sido muchos de los casos que se han estado viendo durante dos pasados yo diría que cinco años donde esta hub ha cogido de pin drive a mucha gente y pues nosotros como investigadores de lo paranormal ha sido un poquito pues no complicado porque ya sabemos lo que es y lo que no es pero a veces hay personas que lo toman a pecho y dicen pues que se creen el cuento una de las imágenes más polémicas de toda la historia de lo paranormal es la conocida como el fantasma de Ipswich ya antes yo había hablado de esto en el año 59 Mabel Shinary acaba de pasar el día en el cementerio de Ipswich Inglaterra visitando la tumba de su madre para terminar un rollo de fotografía Mabel decidió fotografiar a su marido que estaba sentado en el asiento delantero del coche que le esperaba después de revelar las fotografías descubrió algo realmente escalofriante en una de las fotos se podía observar claramente su difunta madre sentada en el asiento trasero de su carro en la actualidad nadie ha podido encontrar una explicación a la fotografía de Mabel Shinary así que si la quieren buscar por Google y aprender un poquito más de este caso pueden buscarla a través de Mabel Shinary y una nueva espeluznante fotografía ha vuelto a sacudir las redes sociales como siempre esta vez una imagen muestra una cara siniestra mirando por encima del hombro a una mujer básicamente esta señora fue tiró la foto y salió algo dice que una fotografía fantasmal la aterradora fotografía fue subida en Igmore donde ya ha sido vista más de un millón de veces escuchen para allá escuchen para allá ya hay personas que la han visto más de un millón de veces esta foto y también ha sido compartida en la popular red social Reddit por el usuario Boy Under Mushrooms si entran a Reddit si tienen su cuenta de Reddit el cual lo recomiendo Reddit es tremendo entren y busquen el usuario Boy Under Mushrooms quien fue el que subió la foto quien añadió la siguiente descripción por favor dime que es tu tímida hija así que vayan buscando la fotografía yo la voy a estar compartiendo después del programa para que puedan ver y dar su opinión sobre esta pero lo que nadie esperaba era que cientos de usuarios mostraran su miedo públicamente y otros tanto admitiendo que después de ver la fotografía tuvieron problemas para dormir en las noches posteriores la foto muestra a una mujer desconocida tomando una foto en un espejo con su cámara detrás de su hombro izquierdo hay la cara de otra mujer con un ojo que brilla intensamente y una sonrisa realmente malévola al parecer después de que la mujer enseñara la imagen a sus amigos estos fueron quienes vieron el aterrador rostro detrás de la primera mujer el usuario de reddit boy under mushrooms señaló que había una chica de pie detrás de la mujer y no había perdón y no sabían quién o qué podría ser a partir de ese momento muchas personas dieron y dijeron estar convencidas de que era un ser sobrenatural algo así como una entidad demoníaca en forma humana algunos expertos en la materia creen que los demonios son sólo fantasmas o espíritus enfadados no no todos los expertos y yo voy a decir por qué ya el mismo le contesto las personas conservan sus personalidades de la vida en el más allá y un demonio puede ser una persona que no era muy agradable en vida y continúa así en el más allá mientras otros otros expertos sugieren que entidades demoníacas tienen las capacidades de adaptar la forma humana y materializar en nuestra realidad por lo que según esta teoría la fotografía de esta mujer mostraría un demonio real materializó materializándose en forma humana para los escépticos las personas que no creen o como que le dicen eso es bullshit la misteriosa figura simplemente es alguien detrás de la mujer que está haciendo la fotografía otros creen que puede ser una doble exposición con la cabeza vuelta hacia arriba y hacia que parezca la imagen de un fantasma que básicamente dicen que eso puede ser que hace que parezca como la imagen de un fantasma pero lo que nadie puede negar es que la fotografía se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales y es una verdadera menta una verdadera lástima que no tengamos más detalles sobre ese momento la imagen abre un interesante debate sobre la posibilidad de que entidades demoníacas espíritus o fantasmas puedan manifestarse en nuestra realidad en cada momento y en cualquier circunstancia ustedes han tenido alguna alguna experiencia paranormal en el sentido de que hayan tomado una foto y haya salido algo en la foto escriban ahí y den su opinión que yo le voy a dar y le voy a explicar le voy a explicar porque yo no estoy de acuerdo con algunos expertos aquí ok cabe cabe señalar este cabe señalar que un demonio o un espíritu fantasmas o sea es diferente gente es bien diferente porque donde está la diferencia y como nosotros los investigadores sabemos cuando es una entidad demoníaca o una entidad fantasmal aquí está el truco la manifestación de una entidad demoníaca como tal cuando ocurre eso muchas de las personas se sienten bajo una presión increíble cuando digo increíble es que las personas le cambian la personalidad cuando hay una entidad demoníaca cerca si ustedes han visto todas las películas sobre exorcismo han visto las películas de conjuring ahora que viene la segunda parte pronto ustedes van a entender que es una entidad demoníaca ustedes pueden ver como en estos personajes le cambia la personalidad por completo a veces es un proceso que tarda días semanas meses o a veces puede tardar horas o minutos todo depende que que debirse a la persona vamos a ponerlo de esa manera que debirse a esa persona y aquí no quiero entrar en religión ni nada sino voy a entrar en detalles investigados por muchos investigadores los cuales yo he leído y los cuales yo estoy de acuerdo inclusive hasta la propia Ed y Lorraine Warren hay escrito de esto una entidad fantasmal al manifestarse tiene diferentes maneras todo depende de energía que tenga disponible para la manifestación han escuchado de orbes eso es un tipo de manifestación fantasmal un orbe un orbe aunque muchas personas muchos expertos dicen que puede ser explicado como una partícula de polvo o algún lens flare un lens flare pues cuando alguna luz está dándole a uno de los de los lentes de la cámara todo depende también depende en el movimiento brusco que haga el orbe uno se da de cuenta si es una partícula de polvo y también el tipo de luz que transmite es la realidad así que cuando tomo una foto y le salgo un orbe una de un millón es que si es un orbe una de un millón lo demás puede ser explicado como un lens flare o podría ser una partícula de polvo o podría ser también humedad todo depende de las condiciones del tiempo por eso cuando vayan aventurarse entrar lugares lo cual no se los recomiendo pero si quieren hacerlo háganlo este si quieren entrar a lugares y tirar fotografías donde alegadamente hay actividad paranormal en la temperatura que hay y el tipo de humedad que hay chequeen siempre su cámara y su lente y podrán notarlo ahora como sabemos que hay una entidad demoníaca y quiero volver otra vez a esto gente en el lugar cuando usted entra y no es que usted quiera sentir un medio pero está comprobado por muchos investigadores de lo paranormal expertos en estos temas de que cuando hay personas que entran a estos lugares sienten ese cambio drástico de temperatura y sienten ese cambio drástico en el ambiente por completo donde se sienten que es un ambiente más pesado con energía negativa tenemos que recordar y esta es mi opinión personal sobre esto cuando hablamos de lo paranormal especialmente fantasmas estamos hablando para mí de energía todos somos energía cuando nosotros morimos se nos sale básicamente botamos esa energía por eso cuando uno muere el cuerpo deja de pesar sobre 15 libras si no me equivoco y si me equivoco corríjame por favor deja de pesar 15 libras casi porque algo se desprende del cuerpo todo lo que nos rodea científicamente está probado que es energía sin hablar en entrar en detalles religiosos ni nada energía todo lo que nos rodea es energía por eso cuando investigadores como yo que entramos a algunos lugares donde ocurren manifestaciones paranormales para un fantasma manifestarse una entidad demoníaca manifestarse se alimenta de la batería de las cámaras del celular por eso a veces a nosotros los investigadores se nos apagan las cámaras uno va con una batería full y de momento se apagó uno de los lugares donde yo podría decir que hay entidades demoníacas es en Oso Blanco Oso Blanco es un lugar propenso donde podría haber además de actividad paranormal la cual la hay y lo aseguro yo y tengo evidencia pero Oso Blanco es un lugar donde hay actividad demoníaca porque en este lugar muchos la gran mayoría 45% de los presos no le entregaban el alma a Dios gente le entregaban el alma al diablo al demonio se entregaban ellos ok hacían pactos para poder sobrevivir para poder sobrevivir dentro de la cárcel ok eso es uno de los es una de las historias de Oso Blanco hay una de las historias de Oso Blanco como un preso murió calcinado sin haber una explicación sin haber una explicación y se sabe y hay datos hay hay mucha información de oficiales de corrección que pudieron escribir y relatar muchos de estos sucesos que ocurrieron en Oso Blanco mientras estaba Oso Blanco bajo funcionamiento donde había un preso en particular que hacía rituales demoníacos y este preso murió calcinado solo en su celda misterio o no misterio dicen la gente dicen la gente que en en ciertos lugares que cuando hay una manifestación demoníaca que se transforma en una niña o en un niño quien demonio dijo eso yo quiero saber quien fue el el que se inventó eso no es cierto gente o que demonios cogen diferentes maneras si estamos hablando de lo paranormal yo quiero que me expliquen como el demonio coge diferentes maneras porque lo dice en una biblia porque lo escribió Juan o yo no sé quién sin investigarlo mentira 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 y voy a entrar aquí voy a brincar un poco aquí en lo religioso cuando un demonio cuando un demonio se le quiere presentar una persona y me estoy saliendo del contexto del investigador de lo paranormal cuando un demonio se le quiere presentar una persona se le presenta tal y como es punto sea como sea tal y como es así se le presenta un demonio a una persona como sabemos que es una manifestación fantasmal en estos lugares tenemos la residual y tenemos la manifestación inteligente la manifestación residual es básicamente esa manifestación que vive en un rewind como que camina tres pasos y vuelve y tres pasos y vuelve como es el caso de muchas de las mujeres de las aparecidas en las carreteras que se le monta en el carro a alguien llega a cierto punto y desapareció eso se llama residual ahora si estamos hablando de manifestaciones fantasmales inteligentes es cuando una manifestación cuando un fantasma cuando un espíritu se está comunicando con nosotros o nosotros nos estamos tratando de comunicar con ese ente y está respondiendo a preguntas inteligentemente usando equipos como el K2Meter a lo mejor una sección de EVP la psicofonía a través de la cámara con una manifestación donde se puede capturar el mismo audio en la cámara pero tocando objetos como por ejemplo hay muchos investigadores que lo que se usa mucho el trigger object que es el trigger object nosotros los investigadores de lo paranormal lo usamos podría ser como este paño vamos a decir que este paño en los 1800 hubo un asesinato en una casa y este paño era el favorito de la persona que falleció dentro de esa casa que murió drásticamente vamos a ponerlo de esa manera entonces yo uso este paño para dejar saber a ese ente que está ahí que esto le pertenece y de esa manera yo como que si era bien apegado esa persona esto a este paño pues esa persona con su instinto o esa energía con su instinto va a reconocerlo y va va a producir una manifestación está aprobado por muchos investigadores muchos investigadores alrededor del mundo que usan los trigger objects para una manera de comunicarse más fácil con lo que haya en estos lugares ok en donde es más fácil ver que ocurre actividad paranormal como he dicho muchas veces muchos de los lugares propensos para que ocurra actividad paranormal si son en lugares donde ocurrieron muertes inesperadas en el sentido de crímenes muertes sangrientas muertes horribles porque en estos lugares suele ocurrir esto y como he explicado muchas veces y ahora y ahora voy para los religiosos nosotros venimos con un fin a este mundo ¿cuál es? yo no sé uno no sabe hasta que no muere pero cada uno de nosotros como tal tiene una misión en este plano ¿cuál es? como dije no sé pero cuando te privan de tu vida inesperadamente donde tú no puedas cumplir tu objetivo tu misión en este plano ocurren estas cosas las manifestaciones la actividad paranormal en estos lugares ocurren en muchos lugares por eso dicen por eso dicen en el morro tuvo una experiencia paranormal ¿sabes? porque hay muchas personas allá afuera que han tenido experiencias paranormales ¿podríamos decirle a esas personas que están locas? no no podemos decirle que están locas ¿tenemos derecho para decirle a esas personas que están locas? no son personas que han pasado por un evento el cual no es normal y personas como yo queremos escuchar tu historia porque en este mundo hay que ser open mind ocurren cosas misteriosas la cual muchas de ellas entendemos muchas de ellas no entendemos y para eso existen personas como yo y como muchos alrededor del mundo que investigamos lo paranormal lo sobrenatural lo paranormal específicamente que es cosas que no son normales o que creemos que no son normales pero si son más normales de lo que nosotros pensamos pensamos así que deja tu opinión ahora mismo ¿crees en los fantasmas sí o no? ¿por qué? comparte esa opinión tuya conmigo que me encantaría leerla bueno pánico en Perú pánico en Perú por una posesión demoníaca masiva en escuela yo no sé si ustedes han visto que se ha hablado en diferentes programas de noticias tanto en cadenas grandes latinoamericanas por los pasados meses en varias escuelas en Perú se ha hablado de actividad demoníaca donde personas caen alegadamente poseídas por algún tipo de demonio dicen bueno le voy a leer desde tiempos inmemoriales ha habido informes sobre como la cuija como estuvo mencionando Tamara y voy a ya mismo voy a contestarte esa pregunta Tamara sobre como la cuija era la desencadenante de posesiones demoníacas ya sea en varios individuos o en pequeños grupos aquellos que participaban en las sesiones por lo general estudiantes entraban en trance y parecían estar poseídos por espíritus y en noviembre del 2014 35 estudiantes en una escuela en Santa Cruz de la Sierra Bolivia tuvieron que ser ingresados en el hospital después de jugar con un tablero cuija según informaron los medios de comunicación locales los jóvenes sufrieron confusión mental sudoración pulso rápido y estados de trance en los últimos años muchos países de Sudamérica han sido puntos de acceso para el controvertido juego donde ha habido desmayos en masa y posesiones demoníacas la mayor posesión en masa atribuida a un tablero cuija ocurrió entre octubre del 2006 y junio del 2007 en un internado católico solo para chicas cerca de Ciudad de México los jóvenes estudiantes aseguraron sentir una variedad de síntomas que incluían dolores de cabeza y dificultad para caminar por los psiquiatras mexicanos el extraño brote fue un caso de enfermedad psicogena masiva conocido comúnmente como histeria colectiva sin embargo muchas personas aseguraron que en la realidad había sido causado por entidad demoníaca interesante y ahora un impactante video que ha sido publicado en las redes sociales muestra un caso de posesión demoníaca en masa en una escuela en Perú en las imágenes se puede observar a varios niños supuestamente poseídos por entidades demoníacas con fuertes convulsiones sacando espuma por la boca gritando como animales y desmayándose muchos aseguran o aseguraron experimentar terribles visiones de un ser demoníaco víctimas de una posesión demoníaca en masa estamos hablando de que oye en México en Perú están pasando estas cosas extrañas ¿sabes? extrañas pero interesantes lo que está ocurriendo ¿verdad? dice según informaron los principales medios de comunicación peruanos unos 100 100 100 niños en edad escolar del colegio Elsa Barea Flores del Tarapoto al norte de Perú sufrieron una epidemia de posesión demoníaca los niños de edad comprendidas entre los 11 y 14 años experimentaron convulsiones musculares y desmayos muchos afirmaron haber visto con sus propios ojos un hombre de negro persiguiéndolos y tratando de matarlos por extrangulamiento los expertos rápidamente dijeron que el incidente estaba relacionado con un brote de histeria en masa contagiosa pero no pudieron explicar el de el desencadenante desencadenante perdón es por este motivo que comenzaron a surgir rumores que por la escuela fue construida encima de un cementerio de la mafia los habitantes del terapoto afirmaron que mientras construían la escuela los trabajadores encontraron fosas comunes que contenían huesos de personas que habían sido torturadas por una mafia local antes de ser asesinados interesante dice se sabe que hace años hubo muchas personas asesinadas en este lugar dijo el investigador franklin steiner cuando esta escuela fue construida algunos dijeron que se encontraron huesos y cadáveres otras informaciones apuntan que los niños habían estado practicando ciertos juegos para ponerse en contacto con entidades demoniacas tales como el tablero cuija los primeros casos comenzaron en abril y a principios de esta semana ya eran 80 estudiantes de la escuela los que habían experimentado los fenómenos sobrenaturales por su parte funcionarios del ministerio de salud pública mostraron su desconcierto a no poder contener la extraña epidemia básicamente aquí están explicando de que el gobierno se involucró básicamente lo que fue el departamento de salud de esa provincia y no saben cómo explicar lo que estaba sucediendo allí estamos hablando de 100 niños 100 niños que alegadamente fueron poseídos por un ente demoníaco alegadamente dicen ellos dicen esto lo dice el ministro el ministerio de salud pública en Perú dice no entendemos cómo esto continúa dijo el doctor anthony shoy a la panamericana televisión sabemos que comenzó el 29 de abril y ahora está pasando todavía ya casi 80 alumnos afectados los profesores de la escuela dijeron que los ataques demoníacos tuvieron lugar en varias aulas mientras que algunos estudiantes convulsionaban se desmayaban y experimentaban aterradoras alucinaciones elsa de pisango eso suena raro pisango uno de los padres cuya hija fue una de las víctimas dijo el canal de televisión que su hija se desmayó en la escuela dice él explica de esta manera en el hospital nos dijeron no nos dijeron nada dijo elsa ella solo se desmayó sigue escupiendo espuma de su boca una alumna describió su experiencia y explicó que era como si alguien la estuviera persiguiendo era un hombre vestido de negro muy alto y con una gran barba es perturbador para mí pensar en ello dijo la joven es como si alguien estuviera persiguiéndome era un hombre alto todo vestido de negro y con una gran barba y sentía como si estuviera tratando de estrangularme mis amigos dicen que estaba gritando desesperadamente pero no lo recuerdo mucho varios compañeros diferentes aulas se desmayaron al mismo tiempo empecé con náuseas y vómitos oí voces eso está creepy eso está bien creepy aunque aunque muchos habitantes de tarapote dijeron que el extraño incidente fue causado por un ataque demoníaco los psicólogos y expertos en salud mental dijeron que más bien se trata de histeria colectiva vinculadas al miedo y la ansiedad de un grupo estudiantes ansiosos por los próximos exámenes pero la única verdad es que hasta el momento no ha habido ninguna explicación racional para los trágicos acontecimientos que es lo que ha ocurrido en la tranquila ciudad peruana de tarapoto tarapoto perdón histeria colectiva o un ataque demoníaco que ustedes piensan en estos momentos déjenme su opinión histeria colectiva que es básicamente una explicación médica o un ataque demoníaco recuerden histeria colectiva es donde una persona un grupo de personas básicamente sufren de un ataque de ansiedad a la misma vez un ataque de histeria y ocurre esto o fueron poseídos por un demonio opina ahora mismo en estos momentos que me encantaría leer sus opiniones Tamara dice que fue pánico histeria Judith nos está diciendo que fue un ataque demoníaco es bien interesante porque los expertos en la medicina que evaluaron el caso de hecho involucraron hasta el departamento de salud en esa área en Perú y no saben cómo explicarlo es bien interesante eso bien interesante ahora iba a contestar sobre la cuija que estaba mi amiga Tamara mencionándolo sobre la cuija si ha habido han habido muchos casos sobre personas grupos de personas donde han jugado la cuija y misteriosamente cada una muere tiene algo que ver eso con la cuija sinceramente es bien difícil decirlo ahora la cuija es un juego normal pues mira sinceramente es bien difícil explicar sobre la cuija porque en la cuija como vemos todos cuando una persona está jugando la cuija que es lo que está haciendo invocando llamando se conoce que muchas más de yo diría más de un 20 25% de las posesiones demoníacas que han ocurrido han sido porque están llamando están básicamente llamando que se acerquen entidades básicamente es bien interesante se dice que la cuija abre un portal desconocido puertas a lo desconocido se dice me van a preguntar a mí si yo he jugado la cuija mira si yo lo jugué hace un décadas tenía yo como 14 años cuando jugué la cuija una vez sentí que se movió la corríjame en esto ¿verdad? porque es que de verdad ahora no me recuerdo se movió el 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 triangulito como se llame eso ahora mismo no me recuerdo miren cuando compren una cuija si la compran la lupa gracias gracias Tamara hoy estoy mira cuando compren una cuija o si tienen una cuija miren la lupa o el triangulito como le digo yo el dorito miren el dorito y van a ver que tiene tres patitas en esas patitas tiene como con la tabla de la cuija si ustedes se fijan por encima tiene como un plástico tiene como un plástico ahora si tú sigues moviendo eso de lado a lado mueves de lado a lado vas a crear una fricción y cuando tú pongas tus dedos recuerda energía 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 nosotros somos energía tenemos energía cuando lo vayas moviendo obvio que va a coger para ciertos lugares ahora existe el factor donde telepáticamente ciertos individuos que estén ahí hacen una conexión con su cerebro y hacen que eso se pueda mover no lo sabían recuerden que nosotros usamos bien poquito el porciento del cerebro que tenemos en este momento yo lo que estoy usando es un porciento porque de verdad el cerebro mío ya está apagado pero apenas es un porciento un porciento que usamos del cerebro si no me equivoco y si me equivoco por favor corríjame es bien poco lo que usamos del cerebro si nosotros pudiéramos usarle un cien porciento el cerebro de nosotros superman x-men los avengers fueran realidad gente porque tendríamos el poder para mover objetos tendríamos el poder para hacer muchas cosas tendríamos el poder hasta para volar la mente es poderosa gente ahora cuando tú tienes vamos a poner como cuatro personas jugando la cuija tú tienes un diez porciento concentración de una persona diez porciento de otra diez porciento de otra y diez porciento de otra combinamos hay un cuarenta porciento de uso con un objeto y gente aunque ustedes no lo crean y suena irreal pero el dorito la lupa el dorito se mueve todo está en la mente en la mente mi opinión si ustedes han tenido experiencias con la cuija muy bien pero en mi opinión yo no creo en la cuija no la creo ahora he conocido muchos casos de personas que han sufrido posesiones demoníacas que han tenido que ser ser puestas bajo exorcismo por eso mismo por estar jugando con la cuija y es extraño pero recuerden cuando están jugando la cuija están llamando que llegue algo o se le acerque ¿me entienden? es bien interesante esto podemos estar aquí no una noche podemos estar aquí semanas hablando de esto de tan interesante que es así que vamos a seguir con otro temita que tengo aquí y trata sobre guías espirituales seres de luz que están entre nosotros ¿qué ustedes opinan en este momento? escríbanme ahí guías espirituales seres de luz que están entre nosotros ¿qué ustedes opinan? ¿qué opinan? tengo aquí los reyes que me está diciendo cierto Tamara me dice que sí si Ramsey Judith dice sí vamos a leer esto dice según las creencias tradicionales de los nativos americanos los guías espirituales pueden acompañar toda una vida con una persona ayudándola y orientándola de la misma manera que lo haría un ángel de la guarda en el cristianismo es más estos guías pueden aparecer como animales llegando a una persona solo para ayudarla en una crisis o un problema específico para posteriormente desaparecer sin dejar ni un rastro de su presencia los nativos americanos creen que los seres humanos fueron creados para servir como guardianes de la madre tierra esta función otorga una visión de que todos los seres vivos están conectados y cada uno tiene un espíritu ningún menor que cualquier otro la naturaleza es vista como un amigo y un aliado benévolo benévolo perdón benévolo pero para muchas personas los guías espirituales son entidades que elegimos o ayudantes que nos se nos asignan antes de nacer aquí están hablando espiritualmente obvio para otros los guías espirituales representan parte de nuestra mente inconsciente que simbólicamente nos ayuda a encontrar la plenitud sea cual sea la creencia la realidad es que estos guías forman parte de nuestros seres superiores que se manifiestan a nosotros en diversas formas no importa lo que pienses sobre los guías espirituales y no importa que seas un creyente o escéptico no cabe duda de que existen y que están en nuestra realidad simplemente es necesario abrir nuestra mente al entorno que nos rodea le voy a mencionar los tipos de guías espirituales gente hoy hemos cubrido un programa superinteresante aquí mucha información dice tipos de guías espirituales y quise conseguir esta información porque yo sé que hubo gente que me la estuvo pidiendo los guías espirituales al igual que muchos otros elementos de la espiritualidad se han convertido en un producto comercial tanto en el internet como en la vida real pero a pesar de las evidentes pérdidas de su valor son una verdadera experiencia humana compartida los guías espirituales son considerados como espíritus que nos guían entidades que intentan estar en los momentos más trascendentales de nuestras vidas parece ser la tendencia común creer que los guías espirituales son principalmente animales o seres angelicales pero la realidad es que pueden tener formas ilimitadas uno de estos guías podría ser fácilmente una suave ráfaga de aire o un pequeño insecto en un momento dado hay tantas posibilidades que a continuación detallamos algunos para ustedes vamos a empezar con animales como hemos comentado anteriormente los animales son bien conocidos como guías espirituales y han ganado mucha popularidad en los últimos años quizás gracias a su accesibilidad en nuestra vida cotidiana algunas antiguas culturas como los indígenas estadounidenses los nativos obvio y los chinos tenían animales como representaciones sagradas de sus tribus o linajes en estos días los animales llegan a representar y reflejar los propios deseos y necesidades intensas de una persona seres de luz muchas personas describen seres de luz también conocidos comúnmente como ángeles de la guarda como sus guías espirituales estos seres aparecen en momentos traumáticos de la vida como la muerte y el dolor sentimental estos seres de luz suelen aparecerse en forma brillante y llenos de luz ancestros los guías ancestrales son entidades que tienen algún tipo de conexión sanguínea con nosotros y nuestros linajes una guía ancestral podría ser un ser querido recientemente fallecido madre padre tía abuelo tía o lo que sea o un pariente muerto que nunca conocieron en vida algunos expertos en la materia aseguran que mediante prácticas como el viaje chamánico les aparecieron como seres oscuros claramente familiares los mensajes de nuestros antepasados pueden tener buenas noticias y cambios en la vida me siento como vuelta el mercado yo ahora mismo con esto plantas los chamanes creen que el mundo está compuesto de energía vibrante muy viva esto incluye plantas como la ayahuasca un brebaje psicoactivo que está hecho de plantas que se encuentran comúnmente en Perú es una de las formas más conocidas para entrar en contacto con los espíritus de la naturaleza es interesante saber que el componente básico sea una decocción de la liana vinistio cis capi también conocida como la enredadera de las almas y es común para todos los asistentes sentirse guiados por la planta hasta los reinos de la existencia interna y externa a mi me da gracia no este tema porque me parece muy interesante pero me da gracia como como las religiones tradicionales de hoy en día que llegaron a este nuevo mundo han cambiado el mundo en general vamos a ponerlo de esta manera en mi tierra de Puerto Rico Borinquén cuando vivían en ellas pacíficamente los taínos gente humilde trabajadora gente que era seres humanos magníficos espirituales estaban conectados con la naturaleza gente yo digo que no había seres más fascinantes que el ser humano en esos tiempos que viven en estas islas del Caribe y los que hoy en día todavía tribu que siguen escondidas en las amazonas que Dios quiera que no llegue el hombre blanco allá porque estas tribus tienen tienen unas tradiciones tan hermosas una manera de comunicarse con la espiritualidad tan brutal y nosotros los blancos acabamos con eso parece mentira que los antepasados taínos que son los arawak otras culturas nativas como aquí en Estados Unidos tenían una comunicación espiritual tan y tan brutal con lo más grande y como llegaron diferentes religiones implantadas por el hombre blanco implantadas porque si no se convertían los mataban y acabaron con eso con una espiritualidad tan pura por eso yo digo que este mundo se tiene que joder porque lo bueno se destruyó y lo poquito que queda se sigue destruyendo gente se sigue destruyendo Dios quiera que no lleguen el hombre blanco a estas tribus que todavía existen escondidas en los bosques esos si esos si esa gente si si son espirituales de verdad no lo que hay los los zánganos estos que que lo que hacen es sacarle dinero al pobre y sacarle dinero a la gente para tener templos llenos de oro esa gente no esa gente son unos zánganos pero esa gente que viven en los bosques como en puerto rico en las islas del caribe en latinoamérica antes que llegaran los españoles y el hombre blanco en general esa gente vivían mira si tenían sus guerras gente el hombre siempre nació para para guerrear para pelear todo por tierra por defender por ampliarse más donde quieren cualquier cultura eso sucede pero esta gente en estas culturas los mayas los incas los taínos esa gente tenía una conexión con el más allá tan y tan enorme era tan espiritual era tan espiritual en China igual en Asia hasta que llegó el hombre blanco y se jodió todo bueno vamos a seguir maestros ascendidos maestros ascendidos son los seres que ya han bebido en esta tierra pero han pasado a convertirse en iluminados despiertos o han trascendido el ciclo de la reencarnación por lo tanto los maestros ascendidos representan los maestros finales y puertas de acceso a la divinidad se dice que los maestros ascendidos como todos los guías espirituales enseñan a todas las personas para lograr una mayor plenitud y armonía en la vida experiencias son muchas las personas que aseguran haber contactado con sus guías espirituales la mayoría de estas experiencias tienen en común extrañas voces sin un origen en concreto mientras que otros aseguraron que se les aparecieron en visiones o sueños algunas personas han descrito estar conduciendo por una carretera cuando de momento dado escucharon una voz de advertencia por lo que decidieron disminuir la velocidad como medida de precaución unos kilómetros después se encontraron con algún tipo de obstáculo en medio de la carretera por lo que si hubieran viajado a más velocidad podrían haber sufrido un grave accidente ¿cuántas veces no hemos escuchado historias así magníficas de personas que hasta que han sobrevivido a accidentes y según han sobrevivido estos accidentes porque porque sintieron que una persona los abrazó o sea hay tantas historias increíbles que se han escuchado de eso y he escuchado muchísimas historias así que son bien interesantes este es solo un ejemplo de la gran cantidad de experiencias con guías espirituales pero son muchas las formas en que guías espirituales pueden enviarnos ayuda y esto es lo que nos está relatando estas personas como a través de sentimientos visión inautiva enviándonos personas a nuestra vida o obligándonos a tomar ciertas decisiones si quieren leer más sobre esto pues yo les voy a poner un link para que pues es bien es bien cool orientarse más sobre esto ya que es un tema súper amplio pero interesante están entre nosotros quienes están entre nosotros yo no sé espera vamos a ver una vez que somos conscientes de la presencia de nuestros guías espirituales a nuestro alrededor entonces podemos comunicarnos directamente con ellos un error común en los que intentan comunicarse con sus guías es precisamente esto forzar la comunicación por eso es necesario dejar fluir la energía y mantener un estado receptivo si estás interesado en aprender más sobre cómo conectar con tu guía espiritual te recomendamos pues que visite esta página de la reconocida psíquica que se la voy a se la voy a estar compartiendo ya cuando terminemos el programa pero que interesante ¿verdad? que como dije anteriormente como como estas personas ignorantes ¿verdad? se veían así en un taparrabos tenían más comunicación con lo divino que el hombre blanco que llegó pues a implantar banderas y y apropiarse de tierras que no le pertenecían es gracioso como trataron de implementarle y le implementaron ciertas creencias que a lo mejor esas personas blancas las llevaban erróneamente es interesante cómo cómo y si tienes la oportunidad aprenda de de su de su cultura de quiénes este quiénes fueron los que vivieron en su país antes de que llegara el hombre blanco usted va a estar impresionado con esas historias por ejemplo en mi caso pues sería los taínos y y la historia de los taínos es fascinante es una historia es una historia muy muy fascinante no la historia que nos enseñan obvio en la escuela pero si no una historia que los poquitos detalles que se saben de los taínos si tienen la oportunidad ustedes que están en Puerto Rico y si tienen acceso a llegar a San Juan les recomiendo que lleguen a este centro histórico o estudios avanzados de historia de Puerto Rico esto queda cerca de Nonos Nonos Place ¿qué se llama? Nonos Place Nonos ¿verdad? Cerca de Nonos si ustedes cruzan la calle de Nonos que eso es la misma calle San Sebastián cruzan Nonos que está ahí pues lo que sería la oficina de de la iglesia baja la cuestita un poquito y a su mano derecha va a quedar centro centro de estudios avanzados históricos algo así entra ahí pida libros sobre la historia de los taínos conozca sobre los taínos ahí van a encontrar libros magníficos escritos por este autores puertorriqueños donde relata historias de diferentes pueblos también historia de lo que ustedes quieran encontrar ese es el lugar donde tienen que ir si los libros pues algunos salen un poquito caros algunos no pero no importa para unos seguir aprendiendo y absorbiendo más el cerebro de uno no importa cuánto dinero uno gaste lo importante es que uno aprende de esta historia de lo que sea es la realidad gente este esa es mi recomendación para ustedes ya que pues es bien importante aprender de la historia este de nosotros o de tu cultura de tu país no hay nada mejor que eso porque nos convertimos en personas casi sabias o de esa manera casi sabias no completo pero casi sabias estoy tratando de hacer algo así no me sale a ver si me sale pero gente ya saben que esta musiquita es como de la tristeza mamá estamos llegando estamos llegando ya al final de básicamente el programa de todos los temas que hablamos hoy mira que hablamos de muchos temas de muchas cosas súper interesantes se tuvieron hoy en el programa de Objetivo Misterio si tienen la oportunidad por favor vayan entrando a a mi fanpage deje su opinión comparta su opinión comparte este video en vivo con tus amigos con todo el mundo en tu muro estamos haciendo este programa Objetivo Misterio todos los viernes a las 9 de la noche y para mi es un honor y placer traerle esta información que siempre le traigo porque me encanta y muchos dirán Bruce esto es un hobby que tú haces a lo mejor pero un hobby que no tengo es investigarlo paranormal ya que eso es algo que lo hago full esté donde esté puedo estar en la luna y siempre voy a buscar respuestas de eso se trata recuerden encontrarme a mi por las redes sociales en Twitter y Instagram a través de Bruce J. Otero también me pueden buscar en Facebook a través de Bruce J. Otero pueden también visitar mi fanpage Bruce J. Otero también pueden visitar mi página de Facebook Caribbean Paranormal entra y dale like a mi página del documental Ghost Search que ese es el que se firmó en Puerto Rico hasta en unas semanas atrás Ghost Search Documentary entra y dale like ya que prontito me pones muchas cosas esto ha sido otro episodio más de Objetivo Misterio hasta la próxima